Tú, sólo tú. El señor Luis Miguel sonando en Vale 97.5, tú, sólo tú. Sólo tú. Bueno, bienvenida a los estudios de Vale 97.5, Madame Papin. Más conocida, Madame Papin, pero en realidad sos Madame Borda. Madame. Podríamos decirlo. Bueno, tengo un nuevo nombre hoy entonces. No, estuvimos charlando un poco acerca de lo que hace esta gran mujer, que ustedes seguramente la conocen porque la vieron cocinar para diferentes eventos, la vieron en la TV pública. Ella que viene con una onda tremenda, tremenda, nos contó ya todos los proyectos que tiene, por ejemplo, en el Borda, al lugar al cual vas a cocinar y me contaste que hacen unos angullitos de miga espectacular. Sí, voy una vez por mes al servicio 15, que es, bueno, no importa cuál es la patología, a quién le interesa, a nosotros nada más. Y hacemos recetas y jugamos y nos divertimos y hacemos pan dulce y cantamos y bailamos y, bueno, jugamos. Y a los muchachos les encantan los angullitos de miga. Muy bueno. A quién no, ¿no? Claro, o sea, estamos de acuerdo que el angullito de miga mata a galán, ¿no? Sí, ni hablar. Vos, con tus ojitos azules y todo, estás descartado. Gané más por comprar un angullito de miga que por galán. Por eso, y si es de huevo duro y queso... Sí, me gusta de pavita y queso, hay unos ahí cerca de casa, muy rico. Bueno, pero huevo duro y queso... Te voy a traer la próxima. Bueno, listo. ¿Huevo duro y queso sí o no? Huevo duro y queso mata a galán, mata a todo. Para mí sí, porque yo sé que el otro día justo escuché que el sándwich de huevo duro y queso lo defenestraban. Yo dije, chicos, amo. Yo no como carne y amo ese. La gente es muy ignorante para comer. Ay. Bienvenida, Madame Papi, a la Argentina. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Bueno, hace un rato teníamos un ranking con el cual estuvimos promocionando este día hoy en Valentonados que tiene que ver con el sándwich. El sándwich de lomito. El sándwich de lomito sería en el puesto número 6 de un ranking internacional. ¿Quedamos bien o quedamos mal con este ranking? ¿Lomito? Sí, lomito. ¿De lomo? ¿Internacional? Sí. Sí. ¿Te va o no te va el sándwich de lomito? No. No, la verdad no me pasa. ¿Pero por qué? No, sándwich de lomito. ¿Quién come sándwich de lomito? Bueno, no sé. ¿Sándwich de milanesa? ¡Claro! El sándwich de milanesa es como el emblema de la Argentina. Sí, sí. ¿No? Real, sí, sí. Mira, ni siquiera el sándwichito de miga. Pero es sándwich de milanesa. Sí, es de milanesa. Tenés toda la razón del mundo. Pero bueno, este es un ranking internacional capaz calificaron. ¿De qué carne puede ser el sándwich de milanesa? ¿O de qué carne tiene que ser? No, de la que quieras. Porque también en estas épocas, cualquiera es que te diga difícil o de mierda, donde hay que cuidar el bolsillo, hay que saber sustituir. Claro. Entonces, ¿por qué la milanesa tiene que ser de peseto? No, claro, imposible. Podemos hacer milanesa de palomita, por ejemplo. Claro. Que es un corte que todo el mundo decía, la vieja enloqueció. Sí, estoy un poquito peor porque me jubilé, ¿sabía? Ay, mi vida. Sí. Pero seguís trabajando. Sí, claro. ¿A pleno? Sí, no me alcanza para los zapatos. Imposible, claro. No puedo. Viste, los jubilados somos incansables. Insaciables. Entonces, hay como una cosa de decir, la milanesa es de peseto. No, mentira. No, puede ser de tapa de nalga, puede ser de bola de lomo, puede ser de palomita. Mirá, eso no lo había pensado. O sea, vos podés cortar una carne finita y hacerla en milanesa. Sí, lógico. Teniendo estos cuidados. Volvemos a la palomita. La palomita tiene como en el centro un nervio. Claro. Sacáselo. 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 Y la gente que hace, por ejemplo, que la hace peor, ¿no? Y dice, no, milanesa de entraña. ¿Qué? ¿Desperdicia el corte o...? Y la verdad sí. Claro. La verdad sí. La entrañita es linda comerla asada. Asadita, con ese gustito de limón. Con ese gustito de pasto, con la vaca. Igual, fíjate, te voy a dar un dato. Cuando en la carnicería dice milanesas, no sabés de qué carne es. No, tal cual. Puede ser de palomita, que no está mal. Ahora, si dice milanesa de peseto, debe ser de peseto. Pero milanesa aplica a varios cortes. ¿Puedes hacer milanesa de osobuco? Uy, qué rico eso. Qué rico, ¿no? A mí el osobuco me encanta. Entonces, el número uno es el sándwich de milanesa. Claro, claro. Desfenestrado el ranking con el que abrimos este programa. ¿Cómo era Atlas Cooking? Bueno, no sé. Te vamos a mandar un sándwichito de milanesa. Para que lo pruebes. A ver qué decís. Che, ¿y el sándwich de milanesa va con tomate y con lechuga? ¿O sándwich de milanesa solo milanesa pan milanesa? Para mí el sándwichito de milanesa es pan de panadería. Francés. Francés. Sí, sí, re. Milanesa y mayonesa. Bien. Basta. Basta. Y le agrego algo. ¿Qué? La primera mordida te tiene que lastimar un poco la crostita del pan francés, me parece. Y claro. La boca. Está muy bien. Bueno, madame papi. Sí, tiene que ser violento el pan. Tiene que ser violento el pan. Sí. Si no, no es un buen sándwich. Bueno, tenemos mucha intriga con vos porque obviamente nos encanta hablar más en un día como hoy donde llueve y demás. Hablar un poquito de comida está bueno. Bueno, quiero saber cómo llegaste a los medios, cómo te hiciste famosa, por qué elegiste cocinar. Un poco de historia, madame papi. No sé cómo empecé, cómo empecé que yo me casé hace muchos años, soy la mayor de cinco hermanos y no sabía, en mi casa todos cocinaban y yo no sabía hacer un huevo duro. No. Yo estudié tres años de arquitectura, me aburrí, me fui a hacer diseño gráfico, lo terminé antes de que apareciera en la UBA, trabajaba en aerolíneas, viajaba por todos lados, conocí a mi marido, me fui a casar a Italia, en diez años tuve cinco hijos. ¡Guau! Mi marido era un, es, bueno, en ese momento era un empresario gastronómico y la primera semana me dice, bueno, ¿qué tal? ¿A la noche comemos una sopita de verdura? Esto lo digo para que la gente se anime. Claro, claro. Es un problema de actitud. Sí. Entonces vos imagínate, yo me casé con un italiano, el tipo dice, quiero una sopita de verdura, yo, genial, voy a la verdulería, me das para una sopa de verdura y hace casi cuarenta años me dan un paquete envuelto en papel de diario que no sé qué tenía, un montón de cosas. Claro. ¿Sí? Después me enteré que eso era una verdurita. Así como me lo dieron, lo puse en una olla, le saqué el papel, obvio, lo puse en una olla, le puse agua y listo, dijiste, ya está. No, ya está, una sopa. ¿Y sí? ¿No? O sea, sopa, agua, algo y listo. A la noche llega, ¿viste? Y miraba y me tocaba y yo decía, ¿qué pasa? ¿Me pediste sopa? ¿Qué querías? ¿El camarón? Y ya medio como que, ¿viste cuando te empiezan a mirar y decís, o sea, el primer plato que hago de comida y ya me mirás así medio como que, entonces le digo, ¿qué pasa? Ah, mirá, disculpame, pero vos mañana llamás a mi mamá. ¡Ay, no! Yo tenía veinte años, ¿eh? Claro. Yo tenía veintisiete. Claro. Llamás a mi mamá, que mi mamá hace una sopa de verdura y yo pensé para mí, ¿sabés qué? Esto se terminó acá, juro. Metete la sopa. Bueno, me fui a dormir muy enojada. Ay, sí, tal cual. Y al día siguiente fui al restaurante y me paré a la cocina y dije, mira, me pasó esto. Y bueno, me dijo, ¿pero tu mamá no te enseñó? No, la verdad, mamá no me enseñó esto. Bueno, y empecé a cocinar. Enseguida me quedé embarazada y sí, ahí entendí que yo tenía que hacer la comida para mis hijos. Claro. Porque como que no pasaba por darle, no sé, cualquier cosa. Y además es lindo, es como una cuestión de amor también, ¿no? Cocinar es lo que hagas, lo que tengas. Cocinar es un acto de amor. No entiendo la persona que tiene un hijo y le da alimentos procesados. Claro. La verdad, no lo entiendo. Yo tuve la suerte de tener un pediatra, que había sido también mi pediatra, viejo, donde te decía, mira, la sopita la tenés que hacer. Tal cual. No podés darle el cubito. Tal cual. Es muy chiquito. Entonces, bueno, empecé, los primeros comensales fueron, obvio, mi familia, mis hijos, y seguí, seguí, empecé a investigar, 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 como me río primero de mí misma y no me importa equivocarme y que se queme la comida, empecé a cocinar, a cocinar, a cocinar. Empecé a hacer un emprendimiento con las papas del norte, con las papas andinas, por eso soy mamá en papín, y a involucrarme con los productores, con el alimento argentino. Y bueno, qué rico que esto, qué rico, vení, querés, hacer, hacer. Un día estaba arriba en un escenario cocinando. Amo, amo, espectacular. Para, ¿tenés algún secreto de alguna banda? Porque ella suele cocinarle a bandas, a bandas de rock, a bandas de música, y por ahí te piden algo especial, no sé, recitales, te contratan y te piden algo especial. A diferencia de lo que muchas personas creen, los músicos comen muy sano, muy tranquilo. ¿Por qué? Porque tienen que estar dos horas arriba de un escenario, o sea, se cena algo rapidito antes de las cinco de la tarde y después del show se come otra cosa. Generalmente son comidas fáciles, verduras salteadas, wraps, algún pollito, pescado, pastas, tartas, mucho vegetariano, y porque además los lugares, o sea, si la gente piensa que hay una cocina para cocinar, no sucede casi nunca. Claro. ¿No? Es arriba de un ámbil. Tiene que ser práctico para comer rápido. Muchas veces, bueno, sí, también amaso pasta para algún músico, por ejemplo, arriba de la barra de, no sé, de la trastienda. ¡Guau! ¡Qué increíble! Se lo merecía. Se lo merecía. Muy bueno. Me encantó. Bueno, un gran plato que vos puedas compartir con todos los que nos están escuchando, ya que obviamente te gustan los platos más elaborados. No sé si querés decir alguno que tenga, obviamente, papa, porque es tu marca, pero me gustaría que lo cuentes. Un gran plato es una papa hervida con su piel aplastada, aceite y jugo de limón. ¡Qué rico! Me encanta. Simple, fácil, rápido, pero tiene sus secretos. Es el mejor plato. O sea, hay que sacar, la gente dice, ay, no, es difícil cocinar. Hay que sacarse de la cabeza esto de que es difícil. Hay que animarse a mezclar cosas que a lo mejor decís, no, la fruta con esto, no. Argentina tiene muchísimo alimento, mucho, 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 y nosotros comemos cuatro cosas. Totalmente. Vamos a un poquito de música, les parece, y en un ratito seguimos hablando con Madame Papin, aquí en Valentonados. Nos cuentan, si quieren hacerle alguna pregunta, alguna receta, alguna duda que tengan, 11-500-50-975. Escuchamos ahora a Maluma, esto es Borro Casete. ¡Sabémoslo tú! ¡Sí, amor! Ayer me besaste y no podías parar, y me bailaste hasta el amanecer. Cuando desperté yo te quise llamar, y ahora me dice que Borro Casete, que no se acuerda de esa noche. Ella Borro Casete, dice que no me conoce, y quiero volverla a ver. Vi que los tragos hicieron estrago en su cabeza, ella con cualquiera no se besa, quiero que sepa que me interesa y no hay un día que no pare de pensar en su belleza. Y te dije mami, tómate un trago y cuando esté borracha, pa' mi casa nos vamos, me sorprendió cuando sacaste ese cigarro, tómate tanto que no has olvidado. Y tranquila ma', no pasa nada, enloqueciste pero maná, pedías al grito que te besara en la escalera y en el sofá. Tranquila ma', no pasa nada, conozco ya tu debilidad, bastaron solo un par de comas pa' conocerte la intimidad. Y tú mami, como dices que no te acuerdas, como mi cuerpo te calienta, ven dímelo en la cara y no mientas, dejemos de jugar. Y tú mami, como dices que no te acuerdas, como mi cuerpo te calienta, ven dímelo en la cara y no mientas, dejemos de jugar. Ayer me besaste y no podías parar, y me bailaste hasta el amanecer, cuando desperté yo te quise llamar, y ahora me dice que borró casé, que no se acuerda de esa noche. Ella borró casé, dice que no me conoce, y quiero volverla a ver. Y que los tragos hicieron estrago en su cabeza, ella con cualquiera no se besa, quiero que sepa que me interesa y no hay un día que no pare de pensar en su belleza. Y que los tragos hicieron estrago en su cabeza, ella con cualquiera no se besa, quiero que sepa que me interesa y no hay un día que no pare de pensar en su belleza. Estoy buscando para ver si lo repetimos, esa noche que bien lo hicimos, entre tragos nos desvestimos, las bodegas que nos tomamos, a la locura que nos llevaron, fue mucho lo que vacilamos, es imposible no recordarlo. Y tú, mami, como dices que no te acuerdas, como mi cuerpo te calienta, véndemelo en la cara y no mientas, dejemos de jugar. Y tú, mami, como dices que no te acuerdas, como mi cuerpo te calienta, véndemelo en la cara y no mientas, dejemos de jugar. Y yo soy Maluma, baby, oh no. Good boy. Can't be in the TG, the channel, the new. Good boy. Un nene, Atlantic Music, que yo mi reina. Pretty boy, como así que no se acuerda, hicimos el amor, la pasamos bien, y me va a decir que borró lo que hace. Seguinos en Instagram. Búscanos como vale 975. Quiero saber qué me pasa, te pregunto qué me pasa y no sabes qué contestarme, porque claro, de seguro te mareé. Con mis ideas y vueltas, te cansé con mi cámara lenta, y aunque trato, nunca puedo apurar mi decisión. En el preciso momento en que todo va cambiando para mí, en ese instante te aseguro que alguna señal te di, pero no me escuchaste, tal vez en intención de tu parte, puede ser un poco débil el sonido de mi voz. Oh, una mañana deberé llegar, y descubriré que yo solo ya no estoy mejor. Oh, te pediré que me acompañe, a donde en verdad no sé, dime que si miénteme. Podría ser que al final rompes la pista de mí, podría pasar que me hagas hablar, yo creo que tienes en donde curar este mal. Siento que debo encontrarte y sin embargo paso el tiempo yéndome hacia mí mismo, a mi centro, que jamás encontraré. Ya quisiera tenerte y tratarte de un modo decente, pero ves que ya no puedo despegar de mi papel. Deberé tranquilizarme y jugar al juego que me propones, bajo la guardia te recibo y me abrigo de tu piel. Oh, una mañana deberé llegar, y descubriré que yo solo ya no estoy mejor. Y te pediré que me acompañe, a donde en verdad no sé, dime que si miénteme. Podría ser que al final rompiste el cristal en mí, podría pasar que me hagas hablar, yo creo que tienes en donde curar este mal. Es un solo, es la guitarra del... Podría ser que al final rompiste el cristal en mí, a mí se viví que estaba tan mal, quebraste el silencio que me hizo alejar. Quizás sea tu quien me haga regresar, intuyo que se ve de forma mejor. Vale 97.5, escuchabas a Miranda y Catriel haciendo don y festejamos, ¿no? Cada vez que suena Miranda aquí en Vale 97.5, que nos gusta tanto. ¿Madame Papín, le gusta Miranda? Me encantan los Mirandas, me encantan. Sí, son los más. Y Catriel también, ¿eh? Sí. Buena gente. Buena gente. Buena gente. Claro, ¿vos les cocinás a ellos también? A Miranda no, pero a Catriel sí, porque vino a colaborar el año pasado en un show de Woz. ¡Qué lindo! Y entonces comió... Sí, qué lindo, pibes. Qué lindo, qué buena gente, me encantan, me encantan nuestros músicos argentinos. Bueno, tenemos mensajes, ¿no es cierto? 11-5-00-50-97-5. Hola, genios de radio, ¿vale? Soy Marina de Faraná. El mejor sanguichito que me puedo comer en la historia es el de mortadela. ¡Uh! A ver qué dice Madame Papín. No, claro, pero no se lo cuentes a nadie, porque se van a avivar y no va a haber más mortadela en la fiambrería. Obvio, la mortadela olvidada y ahora, ¿viste? Le ponen pistacho y no sé, la quieren hacer elegante. Sí, sí, sí. Estamos de acuerdo, pero shh, que no se enteren. Que no se entere nadie. Esas cosas no hay que decirlas. Me encantó. Hola, chicos. Mi sándwich preferido es pan tostadito, pollo, quesito, lechuga y tomate. Y el plus lo aporta la mayonesa de palta. Un sándwich así y se te reinicia la vida. ¡Mirá la cara! Buah. ¿Qué va a decir? Ah, revole los ojos. Si no tuviera el pollito, diría que es un muy buen sanguchito vegetariano. Claro, claro. Pero sí, está bien. Está bien. ¿Qué onda con la palta, no? Yo viví en Chile. Carísima. No sé, aparte, ¿no? ¿Por qué? Carísima. Si ahora tenemos acá. Qué maldito. Ahí está lleno. ¿Qué pasa? Los odio. ¿No? Sí, pienso exactamente lo mismo. Me da bronca eso, mirá. A mí también. A mí más bronca me da que cuando yo viví en Chile, acá no se comía palta. Y los chilenos comen un montón de palta, no sé por qué. Comen un montón de palta. Porque tienen mucha. Tienen mucha, bueno, pero ahora nosotros también tenemos arbolito de palta. Y tenemos la misma, nosotros ahora, a diferencia de hace unos años, tenemos la misma variedad de palta que Chile, que es la palta Haas, que es la que todo el mundo ama. Sí. ¿No? Que tiene esa frescura y es como un terciopelo. Entonces me da bronca y mucha que la palta cueste. Dos lucas. Claro, casi como un par de hojotas. No me alcanza la jubilación. Es un montón. Es un montón. Pero bueno, es muy rica. Buena, trabajando en la calle, paró de llover un rato. Yo tengo una pregunta para Madame Papin, me quedé con la de la papa que me gustó. Rapidito y sencillo. Cuando dijo que la pisaba la papa, ¿con cáscara y todo le mandamos o no? Obvio, querido, no se tira nada. Con cáscara, aplastar con un puño o con la palma de la mano, si estamos en un encuentro amoroso, un hilito de aceite, juguito de limón y si querés pimienta. No le pongas sal, ¿eh? Ah, ¿no? ¿Sin sal? No, sin sal. El jugo de limón reemplaza la sal. Posta, qué buen dato. Sobre todo para la gente que come la milanesa con sal y con jugo de limón. Claro. O sea, basta. Claro. ¿Viste a esa gente que se siente? Se me das el salero. Ay, sí. Ni probaste. Ni probaste. ¿Qué te pasa? Bueno, los que me conocen saben que yo cocino sin sal, entonces por ahí te la dejo pasar. Pero no hace falta. Pará, nunca le pones sal a la comida ni cuando la estás cocinando. No. Amo. Pero por saludo, por decisión. No, porque nunca comí con sal. Mis hijos conocieron la sal cuando empezaron a comer en el comedor de la escuela. Ay, no te la puedo creer. Ay, no es el único condimento de la sal. Y en serio, quien no puede comer sal, que no es, o sea, si sos hipertenso, no pasa solamente por la sal, pasa por otras cosas también. Sí. Probá con el jugo de limón. Mirá, muy bueno, chicos. Yo podría bajar la cantidad de sal que como porque... Bueno, hacé un bife. Sí. De lomo. Sí. Vuelta y vuelta a la plancha y poné el jugo de limón y después me contás. Pero le pongo antes de cocinarlo o después? Cuando lo vas cocinando. Cuando lo vas cocinando. Hoy lo hago, ¿eh? Bueno. Hoy lo hago y después te llamo y te cuento. Queremos ver la foto. Bueno, me encantaron. 11-5-00-50-975. Si tienen alguna otra duda para Madame Papin, nos preguntan, nos cuentan. Bueno, vamos a armar, por ejemplo, saliendo del sándwich, saliendo del sándwich, alguna cosita que, por ejemplo, la chica o el chico... No, ¿de moda? No, no sé. ¿Qué está de moda? ¿Qué está de moda de la gastronomía? La comida es una moda, ¿eh? Sí, eso. No sé, ahora que... ¿Vos qué sos? ¿Cuántos años tenés vos? 33. Ay, puede ser mi hijo. Es un bebito, sí. Como mi tercer hijo. Yo vengo de familia gastronómica. Toda la vida. Mis viejos tienen un restaurante en la costa. Cocina, cocina, Bruno. Cocino. Me encanta cocinar. Qué suerte que cocinan, ¿no? Sí, sí. Para mí, lo que veo muy de moda hoy en día en la cocina es el tema hongos, por todos lados. Es verdad, es verdad. De distintos tamaños, de distintos sabores. Hasta en el café, hacen café de hongos, que dicen que está muy bueno. Mirá la cara de Madame Papi. No le gusta, no le gusta. No, chico, por favor. Claro. Está todo bien, pero bueno. Los hongos, ¿viste? Hay cosas que son asignaturas pendientes. Volvemos a lo mismo. En un país con tanto alimento, ¿por qué comemos pocas cosas? Cuatro cosas. ¿Qué cuatro cosas comemos? Lechuga, carne, tomate y a lo mejor si me hago la rara ensalada de zanahoria. Estoy hablando así en general, ¿no? Sí, sí, sí. Pero hay mucho alimento. Mucho, mucho, mucho todo el año. Entonces hay cosas que no se entienden. ¿Por qué los mejores arándanos se van afuera? ¿Por qué la mejor fruta se va afuera? ¿Por qué la palta cuesta tanto? ¿Por qué la gente piensa que el mango solamente viene de Brasil? Y, chicos, en el Chaco, en la puerta de tu casa hay un mango. En todas las puertas se caen y se pudren en la vereda, se lo comen los pajaritos. Claro, hay que tratar de variar y aprovechar las estaciones también cuando vas a la verdulería. Los hongos, claro. Fíjate que hay. Y no compres lo que está caro. Claro, compralo. Hay como un clásico. Las primeras venidas de naranja, manzana, de lo que sea, es cara. Porque es lo primero que sale. A los 15 días baja. Total. Los hongos. Hay un montón de hongos. Sí. ¿Por qué no los comemos? No es solamente el champiñón. Claro. El hongo de pino, las morillas, las hírgolas, los champiñones, los portobelos. ¿Qué puedo hacer con hongos? Puedo hacer de todo. Puedo hacer milanesas, puedo hacer guisos, puedo hacer risotto, puedo hacer pastas. Los puedo secar y no tienen vencimiento. Sí, totalmente. Los del sur son muy ricos. Los de pino. Ay, qué ricos. Voy una vez por año a juntar hongos de pino a San Martín de los Andes. Ay, qué lindo. Qué lindo. Claro, porque total, si tiran, está buenísimo. ¿Puedes frizar a los hongos? No, los tenés que secar. En realidad, cuando los frizás al hongo, los lastimas. Claro. No. El hongo es todo agua. Entonces, si vos los frizás, es como que... No, ni idea. Nunca los frizé, pero digo, ¿cómo te duran tanto? Secálos. Los secás. Los pones altos. Hay que sacarles. Otra cosa. Hay que sacarles. La primera película, como a la cabeza del hongo, los cortás. Los fileteás. Me encanta. Y los atás, si querés, con un hilito. Hacés un collarcito. Y los pones en un lugar que les dé calorcito. Y se van deshidratándose, se cancha. Uno tiene vencimiento. Mirá qué lindo. Bueno, atentos, ¿eh? Con todos los consejos que está dando Madame Papin hoy en Valentonados. Hola, ¿cómo están Radio Vale? Mi nombre es Mariela, despego a Cine. Les cuento que no conocía a Madame Papin. Ahí la estoy siguiendo por Instagram. Me encantó. Súper inspiradora y que todos podemos. Así que la pregunta que le quería hacer, ¿cómo incursionó esto de comer súper sano? ¿Y qué beneficios vio? Porque yo estoy haciendo ayunos intermitentes. La verdad que la gente no sabe lo que se está perdiendo. Hay un mundo de comer sano y sentirse mejor. Hermosa pregunta. Me encantó. Me encantó. Bueno, primero, yo no como tan sano. Segundo, soy cocinera y no soy nutricionista. Claro. Ni médica de comidas. El ayuno intermitente me parece que es una buena opción, pero toda dieta tiene que estar acompañada de un médico. Sí, mi amor. Porque así como digo que la comida es una moda, la dieta también es una moda. Entonces me parece que si uno hace solo un ayuno intermitente de muchas horas, yo lo digo, es de mi ignorancia. Y estoy 16 horas sin comer y después me como la heladera entera, no entiendo cómo funciona el metabolismo. No, no, no. Eso no debería pasar. No, claro. Entonces me parece que sí, que son buenas alternativas, pero de la mano del doctor que para eso fue a la facultad. Total, totalmente. Bueno, para ir cerrando no nos vamos a ir sin preguntarte esto que también está de moda, los fermentos. Los fermentos, la kombucha, el kefir y todo eso. ¿Te diste cuenta? La kombucha llegó a la industria. Terrible. Terrible. Yo usaba a mi vieja para ayudarla con algunas enfermedades que tenía. Bueno. El kefir, kombucha, todo eso, los fermentos. El kefir, a ver, en realidad son, no voy a decir ancestrales porque no me gusta esa palabra, pero los fermentos era la forma de que hace muchos, muchos años tenía la humanidad de preservar el alimento. Claro. El famoso kefir, en realidad no se sabe cuál es el origen, sino que en unos tachos, si no me acuerdo mal, donde ponían la leche para taca-taca, apareció esto, fermentó. Claro. Y se dieron cuenta, el hombre se dio cuenta que esto ayudaba a tener alimento fresco. ¿Se pone en moda? Sí, se pone en moda. Vuelve, todo vuelve. Todo vuelve, sí, sí. Como el dentito negro. Sí. Todo vuelve. Y los zapatos dorados, nunca tiren las sandalias doradas, nena, porque siempre vuelve. ¿Y viste esas transparentes? Me encanta, sí, también vuelve. Esto ya no se va a usar nunca más. No, vuelve, nada más hoy se usa todo. Bueno, entonces esto de los fermentos se puso como de moda. Pero se pueden hacer en casa. Se pueden hacer en casa. Algunos dicen que te tienen que regalar, por ejemplo, la kombucha, que es ese hongo que vos haces, un hotel se llama. Ah, mirá. Yo, la primera kombucha que me regalaron la maté. Ay, pobrecita. A vos te regalan el hongo ese llamado kombucha y vos tenés que hacer tres litros de té negro. Va. Y me parece que lleva un poquito de azúcar y lo tenés que dejar tapado en un frasco que fermente por lo menos una semana. Bueno, yo me iba de viaje, me acuerdo. Claro, y te lo olvidaste. No, armo, digo, me voy porque así cuando vuelvo tengo ya el té de kombucha, tiqui, tiqui. Cuando estoy subiendo al micro digo, maté la kombucha. Porque me di cuenta que la había puesto con el té hirviendo. Claro, claro. Bueno. No era. ¿Qué pasa con eso? Se hace un fermento y va teniendo familia. Por eso se llama un hotel. Ajá. Entonces vos vas regalando. Es raro que puedas comprar una kombucha. Sí. Te lo regalan. Busca que siempre hay alguien que te lo va a regalar. Siempre hay alguien que está arrancando. La novedad, hay gente que sabe mucho de esto, mucho, es que vos podés hacer kombucha, no solamente con té negro, sino con diferentes tés, ¿no? Podés hacer de menta, podés hacer de manzanilla, podés hacer de jengibre, podés hacer como bebidas alcohólicas que están buenas. Están buenas. El dato que a mí me parece importante y de esto, Máximo Cabrera, que es uno de los genios de los fermentos, es que vos no podés decir, bueno, yo voy a empezar a comer esto sano, fermentado, brotecitos, espirulina y todo. Sí, sí, sí. ¿Todo junto o no? En una cosa así que te ven en tu casa y vos vas como flotando y decís, ¿qué le pasó? No se puede comer todo junto. Claro, chicos, si a mí me caen re mal las kombuchas. Vas a pasar muchas horas en el baño. Claro. Vas a pasar mal. Sí, lo vas a pasar mal. No, despacito. No lo hagan en casa, chicos. No lo hagan en casa, es muy bueno. No lo hagan, no háganlo, pero despacito. Claro. Probá, porque lo que para mí está bueno, a lo mejor para vos no. Claro. Sí, podemos decir que son cosas que vos podés hacer en tu casa. Total. Hay muchos mitos, pero podés hacerlo. Podés hacerlo casi todo en casa. Pará, me encantó que vinieras a MEC, que vinieras con nosotros en esta tarde, antes de tu programa en la televisión pública. Me quedo con un montón de cosas muy lindas que dijiste, además de que nos vamos a quedar con lo que trajiste, ¿no? Sí, claro. Vamos a quedar con todo lo que trajiste. Ahí tienen, un pudín de banana vegano y unas galletitas no veganas, unas cookies de avena y chocolate. Sí, me encanta. Pará, tenemos un mensaje, a ver. Hola Radio Vale, mi nombre es Sebastián. Tenía una pregunta para Madame Papin. Tuve la brillante idea de frizar paltas porque tenía mucha cantidad debido a que tengo un árbol. ¿Cómo hago para descongelarlas? Saqué una del freezer, la quise descongelar y se me desintegró, no la pude tomar, la tuve que tirar. ¿Cómo se llamaba este chico? No, no me acuerdo. Bueno, no me acuerdo, no importa. Mirá, ¿sabés qué? A mí, yo siempre pensé que la palta no se podía... ¿Cómo? Sebastián, escúchame, Sebastián. Yo siempre pensé que la palta no se podía congelar. La verdad, hace poco leí, pero estoy vieja, ¿eh? Así que me vas a tener que disculpar porque no me acuerdo, pero anda al... ¿Viste ese pibe que empieza con G y que sabe todo? Sí. Bueno, y hay una técnica para descongelar las paltas porque se pueden frizar. Todavía no lo probé, pero sé que una de mis hermanas frizó y quedan buenísimas para que no te pase esto. Capaz que con limón, no sé. No quiero decir un... Bueno, puedo decir una aguada. Me parece que era pasarla por agua caliente, pero la verdad no me acuerdo. Puede ser, sí. Pero las podías congelar enteras. Esto era lo mágico. Sí, no lo hice nunca porque a mí me pasó como a Sebastián que la arruiné a la palta cuando la congelé. Hagamos un taller de descongelamiento de paltas. Mirá, según tu amigo... Google. Sí. ¿Qué dice? Lo que es ser joven. Lo que es ser joven lo he visto rápido. Para descongelar las paltas, los aguacates, cuatro minutos en agua hirviendo. ¿Viste? Directamente. Algo me acordaba. Es raro, es raro, pero hay que probarlo. Cuatro minutos. Bueno, la palta es todo agua. Claro, claro. Y grasa, buena. Muy buena, muy buena. Gracias, Bruno. Está muy bien indicado. ¿Qué pasa? ¡Ay, mirá quién está del otro lado! Tenés un fan, Ronnie Arias. Tenés un fan. Vino Ronnie Arias. Es tu fan. Ronnie trabaja en otra radio, pero bueno, lo vemos a diario. Ronnie es casi mi mentor. ¿En serio? Es casi tu mentor. Lo amamos, lo amamos. Ahora lo vamos a invitar como a vos. Otro día lo vamos a invitar acá a Ronnie Arias. Bueno, yo digo, me quedo con un montón de cosas hermosas que contó, que tienen que ver con alimentarte, salir de las cuatro cosas que comemos siempre, hacer esta papa aplastada, hervida, que la voy a probar hoy mismo, lo del secreto de no usar tanta sal, lo de si tenés hijos, bueno, tratá de que coman variado y hacerles vos la comida, sacá los procesados de tu vida. ¿A vos te pasa como a mí que agarrás Instagram y solamente te aparecen cosas de comida? Sí. Ay, Dios, qué horror. Y de gatos ahora. Y ¿sabés qué? Voy a decir dos cositas. Si vos a la mascota le compras la mejor comida, viste que hasta nada, porque si no le va a pasar. Bueno, a tu hijo también. Claro, claro. Primero eso. Y segundo, me parece, no fricen tanto. Ok. Cociná para hoy, para mañana. Yo sé que la gente trabaja mucho, que es más fácil llegar, pero es como esto de dedicar tiempo a lo que yo voy a comer. Cocinar es un acto de amor. No importa que te cocines para vos solo. Entonces, hacer una comida son 10 minutos. Y no almacenar comida. Después de haber pasado dos años de una pandemia mundial, si no entendimos, viste que pensábamos que todos nos moríamos. Sí, sí, sí. Bueno, no morimos todos. Hay mucha gente que no come. Sí. O que come, pero que no se alimenta. Entonces, si tenés ganas de cocinar mucho, antes de comer o cuando terminás de comer, salí a la calle y siempre vas a encontrar a alguien. Y quédate un rato, porque dar plata es lo más fácil. Totalmente. Me encantó. Con esto cierro. Me encantó, Madame Papine. Espero que no sea la última vez que vengas por acá, que puedas venir alguna otra vez. También a compartir con nosotros un momento. Y bueno, ¿dónde te pueden ver? ¿Dónde te pueden buscar? En Madame Papine. Ahí está. En Madame Papine. La encuentran, la ven en la televisión pública. Y bueno, yo me voy a guardar este programa de Valentonados, te digo. Así te lo digo. Muchas gracias, qué honor. Así te lo digo y lo vamos a compartir en las redes también. Nos vamos a una pequeña tanda y ya volvemos con mucho más aquí en Vale 97.5. Canciones que te conectan con tus sentimientos.